El pasaje de Marcos 14, 12 al 25, relata la institución de la Cena del Señor durante la Semana Santa, poco antes de la crucifixión de Jesús. Jesús se encuentra en Jerusalén con sus discípulos para celebrar la Pascua Judía, que conmemora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús y sus discípulos se reúnen para la cena de la Pascua, una comida ritual judía que conmemora la liberación de Israel. Durante la cena, Jesús toma pan, lo bendice, lo parte y lo da a sus discípulos, diciendo que representa su cuerpo entregado por ellos. Luego, toma una copa de vino, la bendice y les dice que representa su sangre derramada por la nueva alianza para el perdón de pecados. La Cena del Señor, en ese momento, se convierte en un acto simbólico y sacramental en la tradición cristiana. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y la Cena del Señor es una conmemoración de su sacrificio en la cruz por la salvación de la humanidad.